Hablando del estado de Nuevo León, pues bueno, siguen los problemas en el abasto de agua y es que se ha realizado en últimas horas una medida extraordinaria. Nuevo León extraerá agua de los ríos ya como último recurso. Recordemos, el agua que suministran en Nuevo León viene bajando de las presas. Ahora van a tener que sacarla de los ríos. Debido a la crisis hídrica que enfrenta Nuevo León, ahora tendrán que echar agua, mano, perdón, de las aguas de los ríos ubicados en las zonas rurales. Así lo dio a conocer agua y drenaje de Monterrey. Juan Ignacio Barragán, quien estableció que esta extracción comenzará a mediados de agosto. Es decir, no va para ahorita todavía. Es una toma de agua que se va a tener sobre los ríos ramos. Estamos estimando que nos puede dar unos 500 litros por segundo, dijo la Comisión Nacional del Agua. Autorizó algunos puntos de captación de agua adicionales como lo es este. Nuevo León enfrentará días críticos cuando la presa Cerro Prieto deje de abastecer del vital líquido. Su vida útil está prevista hasta el próximo viernes. No es una solución inmediata, pero nos va a permitir palear el próximo mes. Imagínense lo que está diciendo aquí la Comisión Nacional del Agua. También hay agua y saneamiento que Nuevo León tiene agua, tiene previsto tener agua. Pero no solo eso, sino la presa completa tiene un margen de vida de dos días más. No, ¿cuándo? Un día más, el próximo viernes. Mañana mismo Nuevo León se va a quedar de nueva cuenta sin agua. A pesar del bombardeo a las nubes. A pesar de incluso de que algunas empresas han ido cediendo estas tomas clandestinas. Ahí el mismo Samuel García va publicando en sus redes sociales el cómo ha encontrado por ahí algunas tomas clandestinas, algunas albercas. Por ahí tenía en su Twitter. Pues, ¿qué es lo que pasa? La realidad es que el día de mañana, de nueva cuenta, Nuevo León se queda sin agua. Vamos a ver qué dijo Samuel García. Dice que no quede duda que en Nuevo León vamos a sacar agua hasta debajo de las piedras. Pero eso no basta para salir de esta crisis. Necesitamos entrarle todos. Necesitamos entrarle bien. Vamos a ver lo que dice Samuelito. Quiero insistir y asegurarles que vamos a salir de esta crisis, que tenemos dinero, que tenemos un plan, que tenemos el apoyo del gobierno federal. Y te pido, Adán, al presidente, le den las gracias por pensar en el agua de Nuevo León. Bueno, pero más importante, depende también de la sociedad. Tenemos que todos juntos reflexionar y llevarnos una lección. Que esto no quede como una herida que sanó y no quede como un capítulo que se cerró. Esta es una reflexión de cómo va Nuevo León a cuidar el agua de aquí a 2050 y ser ejemplo para la mitad de México que hoy está en sequía sufriendo igual que nosotros. Nuevo León siempre pone el ejemplo en hacer las cosas bien hechas y ese es el llamado el día de hoy. Hagamos un pacto social para cuidar el agua en este futuro. Pues así es el tema allá en Nuevo León. Vamos a ver cómo enfrenta de nueva cuenta esta crisis que se va a empezar a poner más fuerte a partir del día de mañana. Ojalá y no, pero bueno, los especialistas son claros. El tiempo de vida de la presa es hasta el día de mañana y pues de dónde van a sacar agua. Ahí ya aseguran del río, pero pues hasta agosto. Es decir, pues se van a echar una quincena fuerte los neoleoneses y sobre todo ahorita que están teniendo unas altas, altas temperaturas, 42, 43, 44 grados, pues es importante ver qué va a hacer Samuel García al respecto. Amigos, llegamos a la mitad del programa, los invito a que le den like, compartan y se suscriban. Y bueno, abajito ya saben, les dejo mis redes sociales para que vayan y me echen la mano siguiendo.